ya boludo que decir loco comenzamos aquí amigos probando el s21 ultra primer blog no es corguen que paso es el s21 plus ya casi que paro el vídeo y comienzo de nuevo cámara frontal cámara frontal brother 4k en 60 marcos el día que ha estado lloviendo está fatal he encontrado este momento esta oportunidad hoy sábado donde ha escampado un poco y dije este es la oportunidad igual señores s hdr se ve brutal se le ve una calidad al vídeo guau hasta se ve no es que por favor por favor señores no te pases esto está increíble se viejo te tengo que decir que este teléfono está haciendo una un trabajo pero increíble fuera de este mundo la fotografía está brutal brutal ya no puedo esperar a través de lo que es nuestro revisado completo pero guau las imágenes increíbles definitivamente que si hay mejora yo diría que notoria en comparación con lo que es a la fotografía y lo que es el vídeo de la versión del año pasado incluyendo hasta si comparamos estos equipos con lo que es la línea note 20 que salieron pues a finales del 2000 a 20 ahora este teléfono recién salió de la caja ya tiene una actualización y lo nuevo en la cámara porque la actualización viene algo nuevo para la cámara es que ahora se puede grabar con lente gran angular que es el que estoy usando en este momento en 4k 60 como ustedes se dan cuenta hdr bonito oro de los colores bonito bien contrastados saturados ya me pongo en frente de la cámara resulta que cuando el teléfono salió bueno ellos yo había traído el ultra al canal pero esta actualización ya está en el ultra y en y en este también me imagino que todos básicamente y ahora tú puedes grabar con lo que dice la cámara de gran angular en 4k 60 cuando los teléfonos salieron no se podía solamente puedes grabar en 10 80 a 60 con la cámara gran angular ahora ya se puede hacer con lo que es 4k 60 así que definitivamente esto es más competencia ahora mucho más competencia para lo que son los iphones como ustedes saben los iphones si podías grabar con el lente de gran angular en 4k 60 así que definitivamente apple wow ponte las pilas porque yo creo que ya samsung te alcanzó ahora me he puesto amigos a detrás verdad lo que es la cámara trasera 4k 60 a ver cómo observa ustedes ahí lo que es el bokeh etcétera y fíjate que una cosa muy interesante pues como decíamos es el tema de que finalmente finalmente estamos viendo en esta línea samsung unos teléfonos que ya yo creo que no queda duda no queda duda y para que seguir tapando el sol con la mano ya estamos a un nivel con estos equipos de que ya estamos a la par con lo que es la calidad de filmación que ofrecían lo que son los teléfonos iphone que toda la vida han venido liderizando lo que es el tema de filmación vamos a ver si podemos probar aquí un poquito de bokeh enfocando algunas flores o algo vamos a ver vamos a ver a ver si nos acercamos aquí a esto a estas ramas que tenemos aquí miren ustedes miren ustedes ese enfoque y el bokeh en la parte trasera no por favor señores ahora lamentablemente bueno no se va a observar tanto de hdr en el cielo porque el día está nublado nublado ha estado lloviendo fuerte y pues es más sabes que vámonos por bueno por la avenida tropical y para darles a ustedes un poquito como más de contraste más actividad carro gente caminando bueno por acá para ver qué vemos el día está frío brodero está frío que yo creo que hasta me sale humo por la boca no sé adelante me salía pero bueno y si efectivamente pues a muy contentos con lo que es el desempeño de estos equipos vamos a ver una prueba de bokeh a ver qué tal nos va aquí como ustedes ven el enfoque increíble miren ahí miren ahí miren ahí wow qué enfoque brother y el día está está llovizando ahora mismo pero bueno lo bueno que estos teléfonos son a prueba de agua así que no tenemos que preocuparnos por el tema de lo que es la lluvia bueno amigos hemos tenido que refugiarnos aquí en esta sección porque ahora comenzó a llover no por el tema de que el teléfono le pase algo es a prueba de agua sino que me estoy mojando yo todo pero vamos a aprovechar vamos a voltear la cámara y miren ustedes la gama de colores que tenemos aquí en esta tienda para que vean ustedes cómo se ve todo y vamos a caminar por acá yo tengo la máscara puesta es raro ver gente por aquí a pesar de que está lloviendo bueno acabo de entrar a una tienda o a un lugar de estos de juegos de arcada así que vamos a ver un poquito aquí lo que es low light o poca luz por ahora se ve todo muy bien en la pantalla qué dicen ustedes cómo se ve la calidad la chique bebe le fascina este juego guau mira la cantidad de etiquetes aquí cómo se ven los colores amigos definitivamente yo estoy convencido que los blogs de tu tío correa son los mejores en youtube a nivel de tecnología lo lamento por aquellos suscriptores que tienen millones de suscriptores o youtubers que tienen millones de suscriptores pero que va a bróderos mis blogs son los mejores sí o sí que dicen ustedes ok vamos entonces por el lado de acá no amigos me despido con eso espero que el blog haya sido de tu agrado que te sirva para que puedas tomar tu decisión definitivamente muy buenas impresiones lo que es la grabación con estos a teléfonos y sobre todo la última actualización ha hecho bastante ayuda a lo que está la calidad de vídeos a este 21 plus blog mejor blog de youtube en tecnología con tu tío correa dale un like al vídeo compártelo sígueme por instagram señoras y señores y nos vemos más tarde con más vídeos chao 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 cha